Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal, en el canal de siempre, aquí estamos, una semana más y creo que es la octava semana ya, madre mía la vida, cómo está pasando el tiempo, ¿no? 8 semanitas aquí, todas las semanas, que para mí esto es un logro porque yo constante, pues bueno, regular, pero como sois tan majos, tan majas que me dejáis comentarios de que guapo eres, que buena persona, lo bien que me caes, pues digo, mira, les voy a hacer el favor, voy a seguir subiendo vídeos, tal, Ahora en serio, muchas gracias, que me hace muchísima ilusión leer vuestros comentarios, os lo juro, lo prometo, la semana pasada nos quedamos con Lucía abandonando la hoguera de, no, la de confrontación, no, la hoguera normal y pidiendo una hoguera de confrontación, ¿qué por qué? Pues porque escuchó unos ruidos de alguien llamando a una puerta reiteradamente, una cosa no muy agradable de oír, la verdad, ya sabemos todos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Uff, dolor, un poco de asco y muy poca empatía por parte de ese señor, pero bueno, me huelo por las imágenes que nos pusieron en el último adelanto que Lucía se nos va esta noche porque había un vídeo con todos llorando. ¡Ay, señor! Una parte de mí se rompe, te lo juro, para mí Lucía era la mejor, que se la está criticando muchísimo y se está diciendo que es muy chismosa, muy cotilla, que va por detrás. A mí no me parece que vaya por detrás porque el otro día Lola sí que habló de ella por detrás, pero después Bianca se lo dijo a la carita, que es algo que las demás tampoco hacen, te quiero decir. ¿Y quién no cotilla? A ver, vamos a ver, ¿quién está libre de pecado a la hora de cotillar cuando estamos aquí todos enganchados a unos que se lían con las novias de unos, luego el otro se lía con otro que 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 se lía? ¿Qué pasa? ¿Tú no eres cotilla? Pregunto. En cualquier caso, vamos a darle play y vamos a ver qué pasa hoy. ¡Ay! Empieza el programa con Lucía abandonando la hoguera. Pero es que la falta de respeto que es hacia ella... A ver, también os digo porque Lara está diciendo que falta de empatía solo actúa con la... con la polla. Y lo que me hace gracia es que tiene ahí a dos compañeras que han hecho exactamente lo mismo. A ver, no sonaba... pero bueno, ¿me entendéis, verdad? Entonces yo si fuese Lola o Marina me estaría sintiendo un poco raro, ¿no? En plan, a ver, guapa, cállate, ¿no? Vale que la defiendas, pero tía... Pero bueno, voy a estar con ella a tope, siempre. Qué buena amiga Marina, que dice que va a estar siempre con Lucía. Después de la hoguera de confrontación con Diego, decidisteis seguir disfrutando de la experiencia. Sí, sí, lo han disfrutado, lo han disfrutado. Disfrutó en eso en un rato. Nunca voy a saber si es lo que quiero de verdad. Vale, muy bien. Es que ella dice que, claro, que si solo vive lo de tener una relación, una casa, una pareja... Bueno, una relación y una pareja es lo mismo, pero bueno, ¿me entendéis? Que si solo tiene eso, nunca vas a ver si realmente es lo único que quiere. Porque como que se acomoda, pues hija, déjale, ¿no? Te digo una idea. Si no lo tienes claro, pues bueno. Hay imágenes de Diego para ti. ¿Quieres verla sola o con tus compañeras? Con palomitas. ¿No os pasa que no os pega nada a Diego cantando reggaetón? Y por cierto, la semana que viene voy a subir un vídeo de gente de Telecinco que canta. Voy a hacer hasta un ranking de mis favoritos. Y Lenny aparte con ventaja, no os digo más. Siento una vez más que voy a decepcionar. Hija, decepcionas la primera vez, la segunda ya aburres. Es que esto me pasa igual que con lo de Marina. Vale, ya os habéis puesto los cuernos. ¿Qué más me puedes ofrecer? Estamos viendo exactamente lo mismo que hemos visto al principio del concurso. Ella se acerca mucho a un chico, tal, se siente mal, pero no puede pararlo. Por eso quiero conocerme a mí misma. No te conozcas a ti misma que tampoco no te pierdes mucho. Montarme en tu velero. Lo morena que está Lara, ¿eh? ¿Qué se ha hecho? Es que las demás están blancas, no lo entiendo si están todo el día en bikini. En República Dominicana. Mira que viene bien a Lola que el Diego se esté liando con Carla. Va a poner... ¿Ves? Pone cara de mustia la tía. Estás feliz, vamos. No te cabe la felicidad en el cuerpo, te lo digo. Así reparten las culpas, oye. Tienen que repartirse al perro y las culpas. Las culpas ya están. Ahora el perro, ya veremos. Pues... ¡Uy, besitos de lengua! Nos podían censurar también la lengua, ¿eh? No hace falta que la veamos, de verdad. Me gusta ver esto. Ah, bueno, mira. Ha sido sincera, ha dicho, me gusta ver esto. Bien. Ayer me han pasado los límites que yo he pasado, pero tampoco ha estado pensando en mí. Pues sí, también te lo digo. Darse unos besos y unos arrumacos, pues es lo mismo. Vuelve Lucía, vuelve Lucía. Pues nada, me estaba ya dando un paseíto hoy a la orilla del mar. Perfecto. Marin calma en un atardecer y todo vuelve a ser como era entonces. ¿Me estás tirando una hoguera de confrontación? Sí, sí. ¿Por qué le quiero decir lo que piensas? Ya se lo digo yo también, hija. Que me lo diga la cara. Venga, vamos con Claudia. O no, vamos a pasarlo. ¿Es de verdad que a mí cimentocta? Te toca los pies, guapa, que le he visto yo con estos dos ojos. Y te hacen masajitos en los pies, que vaya asco, de verdad. Que necesidad de tocar los pies ajenos. Marina, hay imágenes de Jesús para ti. Ay, ¿qué está haciendo? Ay, ay, ay. ¿Qué está haciendo una pajilla? Pero, ¿cómo le ponen un vídeo de él? Pero, pero, ¿esto que venía? Pero, ¿qué me estás? Pero, vamos a ver. Oye, y eso... Estoy flipando. Pero, ¿cómo le ponen esa imagen? Vamos a ver. ¿Eso es la tentación? ¿Qué tentación? La tentación de su mano. Me estoy sintiendo mal por él, ¿eh? Por favor. Yo este programa ya... Bueno. Por eso, también estoy en la isla de las tentaciones, sino de que... Lo más que le preguntas a Sandra también, hija. Que eres tonta, pero gusto. Sacan un vídeo del chico en la soledad de su habitación. Con siete cámaras grabándole, pero en la soledad. Y le preguntas a Sandra Lucía, ¿de qué te ríes? Pues no sé, hija. Que me acabo de acordar del chiste de mis tetas. Las imágenes de eso nos hemos acudido el ánimo. Nos hemos reído un montón. Ay, pobre hombre, de verdad. Se están riendo de la... Marina, hay más imágenes de Jesús para ti. No, no. A ver qué le ponen en las nuevas imágenes. Porque ya, lo que veas... Cagando ahora. Ya verás. Ya empieza Marina. Mira cómo baila, mira cómo baila. Hija, no bailan bien, pero bueno, pues... Otras cosas tendrá. O no. No sé. De verdad, cada vez que veo esta imagen de Diego disfrazado como el de Piratas del Caribe, me acuerdo del Dione y de Camela. Diferencias. No las veo. Que le da igual. Mentira también. Sé que no le da igual. Marina es lista y tampoco es tan mala, ¿eh? Se la pintó de muy mala al principio, pero yo no la veo tan mala porque ahora está diciendo que es consciente de que el novio está diciendo que está muy bien, está súper feliz, pero que en realidad no está tan bien. Como diciendo... Entiendo su situación, entiendo que él quiere hacer ver que está muy bien, pero lo normal es que no esté bien probablemente. ¡Qué cuerda, eh! Me ha caído bien. Ay, pobre. Uy, qué vergüencita me ha dado ahora. Que dice Jesús que dentro de 10 años quiere ver este programa con palomitas pensando en lo bien que se lo pasó. Te lo pasaste muy bien, hijo. Sí, sí. La escenita de 50 sombras de Grey tirando a la pobre Stephanie a la cama. Que hasta a mí me dio miedo. Yo, desde mi casa, desde este asiento mismo que lo vi. Vi que ella muy cómoda no estaba. Te lo pasaste muy bien. Muy bien te lo pasaste. Pero bueno, para mucha gente cualquier excusa es buena para comer palomitas, te lo digo. Si no lo hace es por algo, no porque él no quiera. Es porque a lo mejor ve que no va a estar a la altura de la situación. Qué tía, ¿no? Aquí Marina ya mal, eh. Dice que si no tiene relaciones sexuales, coitales, con Stephanie es porque cree que no va a estar a la altura. Que ella le conoce muy bien. Tía, vaya palos le están cayendo al pobre hombre. Le encantaría hacerlo y no quedar un pasito más por debajo mío. Yo también lo pienso, eh. Porque tiene miedo de, a lo mejor, ponerse nervioso en esa situación y no hacerlo bien. Que se venga abajo. La cara de Sandra, de verdad. Marina buscando mil eufemismos para hablar de la impotencia. De un gatillazo. Y la cara de Sandra es esta. Porque ella siempre tiene que mantener esa cara como de juez que ni siente ni padece. Gatillazo, sí. A ver las imágenes de Lara porque recordemos que la semana pasada nos sorprendió muchísimo porque de repente era una persona totalmente normal. Cuando en semanas anteriores veía a Hugo saludando de lejos a una y se encendía y decía que no quería volver a estar con un niño como ese que era lo peor, que le odiaba, vamos. Básicamente decía que le odiaba. La cara de Lara, es que la acabo de parar. La cara de Lara, por favor. Lara siempre tiene cara de asco cuando está viendo las imágenes. Y el otro día explicó en su ticto lo siguiente. A ver, que no veo. Que no veo de lejos y no llevo gafas. Que no es cara de mierda. Que me hace muchísima gracia. Lo entiendo, hemos venido a la isla de las tentaciones. Pero esta chica, ¿por qué ha madurado tanto? ¿Qué le han dado? Yo creo que estamos enamorados el uno del otro. Qué bonito, hija. No nos interesa absolutamente nada. Queremos que os pongáis los cuernos, pero qué bonito, qué bonito. Bueno, en realidad ya me da igual. Mira, me sorprendería más que no se pusiesen los cuernos. Qué curioso este programa, eh. La verdad que se llama la isla de las tentaciones. Pero es más raro que las parejas aguanten sin liarse con otros que no. Es que puedes seguir siendo como soy porque es que no estoy haciendo absolutamente nada. En eso tienes razón, eh. Lara está diciendo que ya no ha hecho nada. Que Hugo está diciendo como que ha visto cosas que no le gustan. Que se ha sentido muy incómodo y tal. Pero que es que ella dice que no hace nada. Y literalmente, no hace nada, pero nada. Ni de una cosa ni de otra, nada. Lara es de las que mejor me cae. ¿Cómo voy cambiando, eh? Te juro, yo es que no me caso con nadie. De repente alguien me cae bien. De repente, ¿no? De repente alguien me parece estúpido. De repente pienso que es la mejor persona del universo. Ya me vais pillando, ¿no? Bueno, se dan a cabo las hogueras. Vuelven los chicos a la villa. Por supuesto, Manuel siempre llega el primero. Yo no sé por qué. Perreándole de una forma en el salón, refregándose. Me encanta porque va así. Está Jesús diciendo. Buah, mi vídeo, los vídeos que me han puesto de Marina. La verdad es que son una locura. Porque sale ella perreando. Y va a llegar Marina a la otra villa y va a decir. Pues nada, me han puesto un vídeo de mi novia haciéndose una pajilla en la cama. Diferencias. Novia de Manuel, ¿no? Sí. Pues mi novia se la ha apoyado, ¿sabes? Carla está disfrutando, vamos. Diego está contando que ha visto las imágenes de Lola zumbando. Que ya me quedo sin sinónimos de realizar el coito. Entonces tengo que ir como diciendo palabras que ya no se usan. Porque ¿quién usa ya zumbar? Bueno, en cualquier caso. Diego ha dicho, delante de todas las chicas. Que ha visto imágenes de su novia reflotándose con Carlos, tal. Bueno, reflotándose. Ha utilizado otra palabra que yo no voy a utilizar porque yo soy una persona elegante. No como él. Y Carla ha puesto una cara de... Y al instante le ha cambiado y ha hecho... Como diciendo, no me estoy alegrando, eh. La verdad, me da mucha pena por ti. ¿Pena de qué? Tiene unos huevos como timbres de castillo. Porque lo que no puede ser es ir diciendo por un lado... Mi novia es malísima porque se alía con este, tal. Cuando tú has hecho... Bueno, no habéis zumbado, pero bueno. Has hecho lo mismo. Y en el jacuzzi queda más asco. Que se queda ahí todo... Cada vez que habla Manuel, te juro que me sube la tensión. Estoy en 19.10. Lucía llorando. Diciendo qué vergüenza. Vergüenza a él, hija. Tú de qué vergüenza. ¿De qué, hija? La forma en la que Isaac la consuela. Con frases de Mr. Wonderful. De... Tú puedes más, chica. Él es una mierda. Que estoy de acuerdo, pero bueno. Que cuando una persona está muy decepcionada con otra... No le arreglas nada diciéndole... Buah, tú vales más. Si valgo más, ¿por qué estoy llorando? Pregunto. Bueno, el Carlos este... Vaya copia, ¿eh? Vaya copia. Le acaba de poner con flores. Que son más bonitas que las ramas que el otro día le puso Isaac Amarina. Porque aquello era feísimo. Pues Carlos le ha puesto a Lola princesa con flores. Que me toca los huevos que tengan que arrancar flores para estas mierdas. Princesa. Por favor. Y dale al refrote. Y dale. Bueno, por lo menos los besos que se dan estos, Carlos y Lola, son sin lengua. ¿Sabes? Son besitos de... No puedo más. De verdad. Dejad a esas putas flores en paz. Ahora el Tony le ha puesto gracias. Gracias por qué. No lo entiendo. Gracias. A Claudia en la cama también. Vas a recoger tú los pétalos uno a uno, te lo digo. Porque a ver quién duerme después ahí con todo el polen. Encima le ha puesto piedras. Lo siento muchísimo. Porque seguramente haya varias personas viendo este vídeo que también lo tengan. Pero una persona que se tatúa un ancla. Un ancla. ¿Qué significa un ancla? ¿Me lo puedes explicar? Por favor. ¿Cuánto daño ha hecho Tumblr? ¿Cuánto daño? Nos sentíamos todos gente alternativa por tatuarnos un ancla. O los pajaritos por aquí y tal. Si yo lo tuviese me arrancaba la piel. Lo siento, me podéis dar dislike. Qué bonito. Qué bonito, dice la tía. Que te ha puesto unas piedras. Me parece un detalle súper bonito. Súper bonito, súper bonito la verdad. A nivel de pintar en un puente tú y yo a tres metros sobre el cielo, más o menos. Que más allá de lo físico le gusta mucho la forma de expresarse de Fiamma, dice Manuel. ¿Se puede saber qué ha dicho Fiamma en todo el concurso? Porque yo la he escuchado hablar tres veces. La he visto besarse más que hablar, te lo digo. Yo flipo con que Fiamma tenga solo 31 años. Cuando la veo con Manuel pienso que es la profesora de inglés con el repetidor. No pegan. No one. No one. Todavía no nos han puesto él. I'm situation, love you baby, love you not. Por favor, por favor, unos caldoncillos de Marvel. De verdad. Eso es lo que te llevas a la isla de las tentaciones. O sea, te imagínate que te dicen. Tienes que hacer la manita para la isla de las tentaciones. Es un programa muy erótico. De pasión. Y cojas los caldoncillos de Marvel. Llévatelos de Bob Esponja también, ya que estás. Una chica que es psicóloga. No sabía yo, no había leído este datito. Stephanie, la chica con la que está Jesús ahora, que antes estaba con Manuel. Es psicóloga. Así que le ha psicoanalizado y ha dicho. Yo creo que quiere a su novia, fíjate. Y si quiere a su novia, ¿qué haces con él? Que entiendo que te han pagado para eso, lo valoro, de verdad. Estás haciendo tu trabajo. Además, lo estás haciendo bien porque, bueno, no te cagas encima cuando le tienes que besar. Que eso ya es un logro porque muchas ganas no tiene que se te ve. Pero, madre mía. La Carla Divinity esa pone que es influencer. O ya, influencer es cualquiera. Ya estamos. Manuel se había ido a dormir a su cama, Fiam a la suya. Y de repente aparece Fiam. Tengo ganas de saber qué ha sido de esta pareja, ¿no? O sea, si siguen fuera. Espero que no, la verdad, porque yo creo que Fiam se merece algo mejor. Ya están poniendo la canción esa de mi cama suena y suena. ¿Qué has comido esa canción, eh? No tengo que andar fila. ¡No! Diego dice que, después de ver las imágenes de ella fornicando, ya no le va a dejar al perro. No quiere ni que vea al perro. ¿Me explicas? Diego acaba de decir que si el perro pudiese ver lo que ha pasado en la isla de las tentaciones y entenderlo, sería el primero que no querría ir con ella. No sé, es un perro que tiene dos cuentas de Instagram y sube fotos diciendo, hoy me han sacado de paseo. Es un perro listísimo, ponle las imágenes que igual se entera. Lo ha hecho mal aquí, se ha equivocado. Y tú no lo has hecho mal, ¿no? Lola y Carlos nos van a ofrecer algo más de contenido que el fornicio. Pregunto. Es que estoy harto ya de ver a Casper todo el rato, la sábana esa blanca, sí. Marina dice que a Carlos le ve muy falso. ¿Ves, Marina? Yo también. Yo también, desde el primer momento, te lo digo. Lucía dice que si Manuel le pide perdón, que lo va a perdonar. Me voy a descansar, estoy un poco incómodo. Pero que no lo quiere volver a ver en su vida. No te engañes, guapa. Te pide perdón y quiere volver contigo y vamos. Hemos estado ahí, Lucía, hemos estado ahí. Ahí viene Sandra. ¡Uy! ¡Qué ganas! Graba las caras, Juan. Las caras. Lucía también se me da. ¿Te lías con Isaac? ¿En qué momento se han liado? Pregunto. Que le ha tirado agua. Esto fue porque la semana pasada no le dejaron ver a él las imágenes y los compañeros le dijeron que se imaginase lo peor. Cuando Lucía lo que estaba haciendo era tirar agua en la cara al otro. O sea, yo creo que de escupir agua a dar un morreo, pues hay como una pequeña... Un pasito, ¿no? Pero qué bien le viene. ¡Qué bien le viene! ¡Oh, qué tal! ¡Eh, Manuel! Las caras, las caras. Ya lo sabía. Ya lo sabía, yo ya lo sabía. No lo sabías, guapo. Que te pensabas que tu novia iba a estar ahí tragando y mientras tú... ¡Tragando! Se ha quedado Manuel solo con Sandra y le dice... Otra vez, cada vez que vienes me traes un regalito. Y la cara de Sandra ha sido de... ¡Te jodes! Me trae un regalito. ¿Qué cosas ha hecho ella mal? Pregunto. Le están poniendo ahí las imágenes de ella abandonando la hoguera. ¡Buah! Va a estar... Espero que él vaya, ¿eh? Espero que él vaya porque como no vaya, vamos... Voy yo a la isla y del pelo le cojo y la arrastro. Porque yo necesito ver ese momento de ella echándole en cara todo esto. Que espero que se lo he hecho en cara porque luego igual ella dice... ¡Ay, mi Manuel! ¡Ay, mi Manuel! ¡Qué guapo! Yo soy más que él. Yo no me confío más que ella. Es que no eres más que ella. Ella, más que tú, sí. Opino, ¿no? Le pone a la Lady Gaga mientras ella se despide. Más que yo creo que se va a despedir para siempre. Espero que no le queden muchas semanas al programa porque ella sin Lucía... No creo que vayan a meter de repente a una nueva pareja. Yo espero que llore para yo... Es súper sincera esta chica. ¿Me podéis decir lo que sea? Que el otro día tuvo un poco de maldad. Pues bueno, normal, hijo de ha traicionado. Su mejor amiga dentro de la casa y su novio, pues me dirás. Pero es que acaba de decir... Yo espero que llore, la verdad. Porque así me vengo yo más arriba y le puedo decir todas las cosas. Cualquier persona te diría justo lo contrario. Espero que no llore porque yo me derrumbo. No, no. Yo espero que llore. Y que se arrastre. Me alegro de haber conocido y... Me alegro de haber conocido... Mirando a todas menos a Lola. Qué bonito el abrazo grupal de ellas, ¿eh? Manuel se está llevando a Fiamma para contarle la noticia. Señala todo el tiempo que es malo de la película como yo. Igual porque eres tú el malo, hijo. Eres el puto Joker. Se llama otra que se autodenomina influencer. Cualquier persona que sale en este programa tiene seguidores en redes sociales. Yo es que no entiendo cuando... Voy a hacer un paro. Yo no entiendo cuando empiezas a seguir a alguien, por ejemplo, de la Isla de las Tentaciones. Porque evidentemente durante el tiempo en el que está en la Isla de las Tentaciones... Te puede interesar más o menos lo que pueda opinar de su paso por el programa, de otra gente y tal. Hay un poco de cotilleo. Pero cuando se acaba la Isla de las Tentaciones... ¿A qué voy a seguir yo esta gente? ¿Para que me anuncien Wittaka? ¡No! Que si Wittaka me quiere enviar un tupper de macarrones... Yo, perfecto, os lo digo. Me lo tatúo aquí. Pero a esta gente que está ahí todo el día con el fornicio. Que no respetan a nuestro Señor Jesucristo. No. Ay, la despedida de Lucía. Voy a llorar. El abrazo grupal, el abrazo grupal. Y no están llorando. O sea que... Tenía un poquito de esperanza de que estuviesen llorando justo cuando ella se despide. Sin saber si va a volver o no. Pero no han puesto las imágenes en las que sale, por ejemplo, Isaac llorando. Así que entiendo que se va. Y que Isaac evidentemente está llorando porque se ha ido al final del programa. ¡No quiero! Me encanta Sandra porque ha decidido que para... La noche más horrible de la vida de Lucía se va a poner un vestido de flores. ¡Ole tú! Es más, cuando está conmigo... Cuando está conmigo la mujer... Venga, venga, que venga Manuel. Por favor que le diga todas esas cosas a la cara porque es que como llegue y esté así... Pues no me ha gustado mucho lo que has hecho. Me llevaría un chasco, ¿eh? Aparece? No aparece. No aparece. Coño, es que se ve pixelado. ¿No aparece? Dice Lucía con la cabeza que no aparece. Ahí está. Uf. Lucía no puede ni mirarle. Gira la cabeza. Ahora le mira. Ha hecho un giro de cámara así. Manuel se pensaba que todavía iba a ir allá a darle un abrazo. No, lo que yo te diga. Este chico... No. Se ha quedado así esperando. ¿Qué? Ha quedado buena noche, ¿eh? Falso eres, no llores. Bien, bien, bien. Empezamos bien, empezamos bien. Porque Lucía le ha dicho falso eres, no llores. Porque ya estaba él, que ha estado media tarde picando cebollas para ver si le caía una lagrimita y ella se ablandaba. Más vas a llorar. Más vas a llorar. Que me encanta. No se dan frío tampoco. No se dan frío tampoco. Qué vergüenza de persona, qué ser humano más... Eres un pedazo de sinvergüenza. Un desagrancío. Más que dos. Sigue. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. De acuerdo a todo el mundo. De acuerdo. Le dice ella. Hasta que conforme, después de haberle llamado, de todo asqueroso, sinvergüenza. Y él... Eso digo yo. Que lo explique. Que no lo sabías. Venga, hombre, que no lo sabía, dice el tío. Eso me ha gustado muchísimo porque, de verdad, no soy el único que lo piensa por fin. Que ella cuando llora, llora de verdad. La española cuando besa, es que besa de verdad. Y es que le dice ella a Sandra. Mira, 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 no le han salido las lágrimas. Mira qué falso. Pero, eh, me estoy sintiendo tan representado por esta mujer, me va a dar mucha pena que se vaya. ¿Usted está viendo cómo le está comportando? ¿Cómo te puedo? Le dice él. ¿Tú te estás viendo cómo te estás comportando? Mira, hijo. Soy yo que cojo un puñado de arena y te le tiro a la cara, te lo digo. La vergüenza te tiene que dar. ¿No te da vergüenza? Eh, me encanta, Lucía. Me encanta. ¿No se te cae la cara de vergüenza? Que se le caiga, que se le caiga. Lo que te ha salido es un guarro, como siempre. Le dice Lucía. ¿Tú te has visto qué vergüenza lo que has hecho? Y ha dicho él. He hecho lo que me ha salido. Y responde ella. ¡Sí! Ser un guarro, como hace siempre. Yo he sentido cosas y yo no he podido parar. ¿Quién con el color? ¿Este es a mí con Tiana o las dos, no? Es que están pasando tantas cosas. Lo siento, este vídeo va a quedar eterno, va a quedar eterno. No, pero es que tengo que comentarlo todo, porque es que si no, no me he quedado tranquilo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a analizar. Le dice él. Yo he sentido cosas que no he podido parar. Y le dice ella. Eh, ¿con cuántas? ¿Con Stephanie, primero? ¿Con Fiamma, después? ¿Con cuántas? Vamos a ver. ¿Con cuántas has sentido esas cosas? No, no. Dímelo, dímelo, dímelo. Y Manuel le dice que ella se ha liado con dos también. ¡Ole! Entonces, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Porque me ha salido del... Va a ser mi nuevo meme de referencia. Voy a poner en todos los sitios esto. ¿Por qué me ha salido del cómodo? El profesor de la universidad. ¿Por qué me subes el trabajo a las 11 y 59? Porque me ha salido del cómodo. Digo. Que como te he querido a ti, no he querido a nadie. ¡Qué rata, qué rata! Pues a poca gente has querido. ¿Qué va a llorar? Métete el dedo en el ojo a ver si vemos lagrimita. Que si no... Yo no quería hacer este daño. Lucía, no caigas, tía, no caigas. Que no hay lágrimas, hijo. Él sorbiendo como en plan de... Eh, chico. No cuela, no, no cuela, no cuela. Vaya. Bienvenido a la hoguera de... Manuel, hola, ¿qué tal? Yo venía aquí para demostrarle a ella que yo iba a cambiar, que yo iba a hacer otro. Sí, lo que no sabía es que era otro peor. Es que a Bidkin se cree que este chico no le ha puesto más veces los cuernos. Una vez dice fuera de aquí. No, chico, no te creemos. Pena no por la relación, sino por el tiempo que perdí, ¿o crees? ¿Tú crees que hace el tiempo perdí? Sí, sí lo creo, sí. Él va para actor de la nueva temporada de élite, vamos. Están al nivel... Follando en una ducha. Follando en una ducha. Vaya rata camboyana es. Es que están poniéndole ahora las imágenes y me estoy encendiendo. Le están poniendo el besito con Stephanie. Esto es una fuente de memes inagotable. Está en el vídeo en el que sale besándose con Stephanie y dice él... Me estaba besando ella a mí, yo a ella no, ella a mí. Y dice Lucía... ¿Y eso es una excusa? ¿Eso es una excusa? Me parece súper fuerte. Esta imagen de Fiamma y Manuel liándose parece sacada de Euphoria a la serie. Han cogido un ángulo súper bonito. ¿Quién te ha comido la boca como yo? Fiamita, en tu puta vida. Qué vergüenza el momento en el que Manuel le dice a Fiamma... ¿Quién te ha comido la boca como yo, Fiamita? En tu puta vida. Que yo he visto esos besos y son como de una vaca, las miendo a sus guías para lavarlas así. Con la lengüita. En tu puta vida. El ruidito, el ruidito. Pico, mazo. Pico, pico, mazo. ¿Y el primer día querías tú que llegara a alguien ya? Pues claro que sí, el primer día y el día de antes, vamos. Por favor, espero que no me quiten el vídeo, pero es que os tengo que poner este momento de él intentando llorar muy fuerte, sin mucho éxito. Vamos. Pero tú me explicas la vida, o sea, ¿cómo una persona puede hacer eso? De verdad. Ya para añadirle dramatismo podría haber hecho como que se desmayaba, se caía para adelante o algo, ¿no? Digo ya. Para rematar la mierda de actuación que has hecho, guapo. Pero hijo, de verdad, ¿quién te cree? No le creo. ¿Cómo le vas a creer, hija? Pero, ¿cómo le vas a creer? Se acaba de meter los dedos así. Me quiere todo el mundo, Manuel. Me quiere todo el mundo. Es que encima te tengo que dar la gracia por haber una insinción venir aquí. Que encima es que fue él el que la insistió a ella por ir, ¿eh? Que buscaba a él sus buenos 200 seguidores en Instagram. Encima tiene la superioridad moral de decirle a ella que él no ha hablado mal de ella, que ella de él sí. Pues chico, me dirás. Ya está él otra vez. Uf, uf, uf. Es que no puedo con esta gente que intenta muy fuerte llorar, de verdad. Está llorando únicamente para poder escurrir el bulto y decir, déjame en paz, Kari, que no soy tan malo. No soy un Superman, solo soy un hombre que te quiere enamorar. No, pero no soy tan malo. Ni que fuera yo Bin Laden. A ver, sí está claro que a Lucía Isaac le gustaba, le agradaba. Pero no han hecho nada, vamos. ¿Que no me he dado ningún beso? A mí me han dicho que sí. Pues te están diciendo mentiras, hijo. Como yo me traté las normas, no me dejaron ver tu imagen. Y es tu imagen. Lo agradezco. Lo agradezco, que se joda. Es la mejor, de verdad, por favor. Telecinco. No pido nada. Llevádmela a todos los realities posibles. Yo me engancho a todos. Al que haga falta, me engancho. Como si la llevas a Idol Kids o eso. ¿Crees que Lucía se siente atraída físicamente por esa? Sí. Sí, Lucía. Te sientes, te sientes. No mientas. Se me está apagando la batería de la cámara y estoy notando ya el dolor de tener que esperar a que cargue un poco para poder seguir viendo el programa y enterarme de si se va o no. Estoy sufriendo. En cualquier momento, tengo que cortar. Efectivamente, se me ha parado la cámara. Os estoy hablando 30 minutos después de lo que acabo de decir. Seguimos. Me encanta ella porque está mandando unos mensajes todopoderosa. Yo te voy a querer siempre. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ha terminado la hoguera. Es el momento de tomar la gran decisión. Es cuico con la cao. Sandra le acaba de preguntar a él que si él se quiere ir solo, si se quiere ir con un nuevo amor o si quiere seguir en la isla de las tentaciones. Vamos a ver qué dice. Cómo me encantaría que este programa acabase con Fiema diciendo que no me gustas tanto, ¿eh? No. Manuel es tonto porque... A mí me encantaría que acabase ahí la frase. Manuel es tonto. ¡Sola! Ella se va sola, pues mira. Ella baila sola, qué gran grupo. Y le ponen la canción de Miley Cyrus de aquella película de la última canción. ¿Qué? Va corriendo detrás de ella. La cara de Sandra, la cara de Sandra. Dame el último abrazo. Pero este momento, por favor. Es que es tonto, te lo juro. O sea, ¿pero qué está esperando este chico? Tengo unas ganas de ver el momento ese de tres meses después. A ver qué ha pasado. A ver, Leonardo DiCaprio. Este drama, de verdad. O sea, te están grabando siete cámaras así, al lado, y tú. Muy natural, la verdad. Una cosa... Yo sé que estoy llorando que no vamos a volver a ver a Lucía. Eso sí que es pena. Ya me han tardado ni un minuto en llegar. La tenían ahí en la puerta. Se va a ir con él, evidentemente. Con él. Hija, qué predecible, hija. Qué mal me caes, tía. Ya puedes no estar con él cuando pasen los tres meses. Porque como me vengas después... Ay, qué enamorados estamos. Te denuncio el Instagram. Igual no me hace ni puñetero caso, pero te denuncio el Instagram. Se me lleva aquí toda la vida. La Sandra esta tendrá que ser imparcial, pero hay cosas que son evidentes. Este chico es una rata camboyana. No puedes decirle... Espero que te acuerdes de mí para bien. Hija, de verdad. Lámele un poco el culo, ¿no? Quítale la arena para que no se manche los pies. Me dan igual estos dos. Pasando. Estoy hasta los huevos. Llega Lucía a la casa para decirles que se va... Seguro que llora. La pobre. Hiciste bien. Dice ella. No he llorado allí ni en una gota. Y ahora se pone a llorar la pobre. Pero muy bien mantenido el tipo. Que Manuel se haya enamorado de repente de Fiamayas. Que eso no me lo creo. No, yo tampoco. Va a durar dos días. Te lo digo. Sí llega. Llorando enmorecío. ¿Qué coño significa eso? Enmorecío que viene de morir, supongo. Yo creo que él estaba a ser feliz. Qué majo se saca, de verdad. Todavía no lo había dicho hoy. Es la carita. Eh, mirad el peinado de Raúl. Que parece puca. Por favor, si parece Miley Cyrus cuando perreo con aquel oso de peluche. Están todos llorando porque se ama, Manuel, vamos. De alegría, yo creo. Porque santo señor. Qué emociones. Me estoy emocionando. Uf, qué bien me caéis todos. En la otra casa están llorando por Lucía. Esto sí me da pena, fíjate. Cuántas validades tengo como persona, eh. Pues yo casi que me quedaba. Porque después ella va a llegar sola a su casa y va a decir... Qué marrón. Por lo menos aquí está entretenido un rato, ¿no? La cosa es... ¿Y ahora qué? Se va a acabar ya el programa. La semana que viene ya es el último programa. ¿Qué va a pasar? Porque ya... Me parece ya estirar un poco el chicle seco. Encima nos ponen a Ed Sheeran ahora. ¿Tú te crees? 12 y 20 de la noche. ¿Qué interesante? Se han quedado todos muy tristes. Blah, blah, blah. Ah, bueno, ya no hay lágrimas. Ahora hay refrote. Otra vez de Carlos y Lola. Mira, sinceramente. Esta escenita. Nunca he tenido una complicidad tan fuerte con alguien en el ámbito sexual. ¿Con Casper? Y Marina Isaac otra vez. Claudia y Toni. ¿El inicio de qué? Dice ya, esto no es el fin, sino el inicio. ¿El inicio de qué? Si tú estás con Raúl, ¿no? Perfectamente. Toni, solo quiero que me digas una cosa. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Que se acaba aquí el programa? No me parece, ¿eh? No me parece Sandra Barneda. Empezamos. Yo si no puedo una semana. Estaba viendo el avance y digo, vaya mierda la semana que viene, vaya coñazo. Pero es que de repente... Espera que se me va hasta la... De repente, ese final... Que van a ir todos a la siguiente hoguera. No va a haber iPad. Y van a salir uno a uno los pretendientes de la otra casa. Que va a ir Isaac a ver a los chicos. Y Stephanie a ver a las chicas. ¿Me explicas eso? Qué fuerte. Qué fuerte. Mira, había perdido la motivación. Había perdido un poco las ganas de vivir con la salida de Lucía. No os digo yo que no. Pero esto me lo ha devuelto. Siete días. Yo creo que aguanto. O no. Igual no, pero... Siete días. Venga, siete días. Siete días. En fin. Vaya movida la... Uy. De repente soy el duque. Vaya movida la vida. Vaya movida la isla de las tentaciones. Me he quedado un poco chof con la salida de Lucía. Pero bueno. Como dice no sé quién. Hay que tirar para adelante. Yo voy a tirar para adelante. Pero triste. Y bueno, nada. Como siempre. Me podéis seguir en las redes sociales. Que estoy en Instagram siempre. Dando el puto coñazo. Que es que soy la persona más pesada de la aplicación. Porque el día me llama el señor Instagram directamente al mobile. Y me dice mira, déjalo. Deja de subir stories que no le interesan a nadie. Y yo perdona que no le interesan a nadie. Que yo cuento perfectamente. Hoy por ejemplo he hecho pollo a la Coca-Cola. Lo he enseñado ahí. Me ha quedado rico. No, no me ha quedado rico la verdad. Me ha quedado hecho una mierda. No sabía nada. Sabía apoyo con azúcar. Pero bueno. Yo estoy ahí ahí comentando la vida. Así que si me queréis a ir. Y os espero allí gratamente. Sobre todo si me decís cosas buenas. Como lo de siempre. No, eres guapísimo. Eres una persona excelente. Te queremos. No cambies nunca. Lo normal, ¿no? Bueno. También te puedes suscribir a este canal. Que soy nuevo por aquí por los YouTubes. Bueno, a ver. Nuevo tampoco, eh. Que yo hacía vídeos en 2014. Solo que eran una mierda. Como los de ahora. Pero en 2014. Y le puedes dar me gusta a este vídeo. A ver si conseguimos. Me haría muchísima ilusión. Te lo juro. Todavía no me creo lo de la semana pasada. Llegar a 200 likes. Que eso para un YouTuber normal. Pues será como, no sé. Cinco visitas para mí. Que me las hago yo simplemente para verme la cara. Pero para mí, 200 likes. Es muy fuerte, muy fuerte. Y me voy. Venga, hasta luego. Chao, amigos.